El amigo que le ayuda a crecer, efectivamente se ha confirmado el asesinato de cuatro personas que se encontraban trabajando la agricultura en terrenos ubicados en la aldea, en el cacerío El Aguacate de la aldea Las Guacamayas de la montaña de Santa María Xalapanga. Los cuerpos están a una distancia de algunos metros entre en este lugar, precisamente en cultivos, aparentemente pues ellos estaban trabajando la tierra cuando hombres armados llegaron, los sorprendieron y sin mediar palabra, les dispararon dejando a las cuatro personas fallecidas en este punto. Al momento, la Policía Nacional Civil se dirige hacia el cacerío El Aguacate en la montaña Santa María Xalapanga para acordonar el área y luego pues notificar a los fiscales del Ministerio Público para procesar la escena del crimen. En breve estaremos ampliando esta información para, vamos a tratar de obtener la identidad de las personas fallecidas. Ya en redes sociales están circulando algunas fotografías de los cuerpos que han quedado precisamente tirados en una loma, según se puede apreciar. Pero en breve estaremos ampliando esta información para todos los oyentes de Sonora en el 98.7 en Jalapa, la única con cobertura nacional. ¡Suscríbete al canal!